... ...hemos quedado con José María Ibáñez Arenas... ...un hombre constante y luchador... ...que un 20 de julio de 1986 en Palencia... ...se proclamó campeón nacional de peso superpluma... ...ha trabajado de panadero durante 30 años... ...y también ha sido soldador... ...los que le conocen bien dicen que es noble... ...talento en el cuadrilátero... ...pero lo que no sabemos es cómo se defiende en los fogones. José María Ibáñez Arenas, buenos días. Buenos días. No viene muy fresco. Es que soy fresco del barrio, soy muy caluroso... ...me sobra calor por todos los sitios... ...y si me arrimo mujer y más. Le conocemos la faceta deportiva de sobra... ...pero en la cocina no... ...y le queremos conocer también esa faceta. Lo haréis, lo haréis, me veréis, me veréis... ...eso sí, yo tengo miedo a la gorro que... ...porque dicen que tengo la cabeza grande. Por si no le cabe bien. Pues se me cabe. Bueno, vamos a comenzar ya... ...a cocinar, a hacer arroz con leche... ...nos ponemos el delantal para no mancharlo. Y como somos dos personas educadas... ...vamos a hacer el preámbulo del delantal, ¿no? Eso es. Nos colocamos el delantal... ...tú y yo. Yo le puedo ayudar poco, ¿eh? Hago lo que me... ...lo que me diga. O sea, que voy a ser el jefe. El jefe. Jesús. ¿Quién me ha visto y quién me ve... ...a mí haciendo en televisión un guisado? Digamos, un guisado. No es un guisado porque es una arcoacha, es un postre... ...pero ¿quién me ha visto y quién me ve cuando yo no sabía... ...que yo he frito un cubo y le da la vuelta? Tiene narices. Pero bueno, la vida te enseña cosas, ¿no? Nunca sabes. Nunca sabes lo que tienes que hacer... ...y lo que te va a deparar la vida... ...y bueno, fíjate tú... ...esto cuando lo vean en televisión mis hijos... ...bueno, de hecho yo soy separado, ¿no? Pero yo me llevo bien con mis hijos, sobre todo con mis hijos... ...que es lo que más me importa... ...y bueno, me llevo comillas también... ...y yo he ido a cenar con ellos en Navidad... ...y he llevado yo el postre, ¿qué te parece? Me parece fenomenal. Acojonante. No se lo creían. ¿Se lo han comido? Que es lo peor. O sea, lo peor, digo yo, es lo que es difícil. Se lo han comido. ¿Qué cojones tienes? Puedo colear rocoles. Bueno, pues nada, los ingredientes... ...pues bueno, a mí me enseñó un compañero que he trabajado... ...con el que le gusta mucho comer bien... ...y se va a hoteles por ahí y cosas de esas... ...por eso, solamente a comer el tío. Y me daba recetas. Y yo vengo a almacenar recetas en el cajón de abajo... ...y bueno, ya me ponía y digo... ...vamos a la rocoles, a ver qué tal me sale. Joder, porque la rocoles, por ejemplo, yo si... ...yo como mal, al estar solo, por ejemplo... ...pues puede que coma mal porque no cocino normalmente y tal y cual... ...y para que vaya. Pero, ¿qué pasa? Y bueno, las carencias que tengas de una cosa... ...que las suplas con otras. Por ejemplo, la rocoles es muy buena. Por ejemplo, como postre, pero tiene mucho aporte calórico. Y entonces, en ese aspecto, pues me cuido. Y bueno, si no hago un guisado bueno, pero sé que lo compenso... ...pues el arroco con leche, por ejemplo, como postre, pues es muy bueno. Yo qué sé, un puré de verduras que me hago... ...pues sé que lleva X cosas que son buenas. Y me tomo, pues yo qué sé, por decirte, frutos secos, cosas así... ...yo me cuido, ¿sabes? La gelatina, que tiene muchas calorías, cosas así. Entonces, yo sé que lo que no compensa una cosa... ...lo compensa con otra. Lo compensa con otra, exactamente. ¿Qué necesitamos para el arroz con leche? Pues mira, lo primero es un poco de agua con arroz... ...que voy a cocerlo 13 minutos para que se cueza un poco y tal. Luego necesito nata líquida, un poco quecho, que sabe mejor, lo deja más cremoso... ...un litro de leche normal, un limón, canela en rama y, en fin, azúcar... ...200 gramos, igual que arroz, 200 gramos de arroz, 200 gramos de azúcar. La canela en polvo, que está aquí y tal, y bueno, pues nada más, no tiene más mérito. Es sencilla. Es sencillo, muy sencillo. Pues fíjate, si es sencillo lo hago yo... Con eso lo decimos todo. Con eso ya te digo todo, no te digo más. Pues comenzamos. Bueno, bueno, con nada. Lo primero, abrir el arroz. Eso es, vamos a abrir el arroz. 13 minutillos primero, ¿vale? Yo le echo bastante agua, porque esto de que las mujeres sí, que, bueno, que salen más... ...evidentemente, yo no digo que no... ...pues cuecen el arroz, echan una cantidad de arroz por agua, no sé qué... A mí déjame de telares. Yo me hago mis espaguetis, luego los cuezo, vamos, los cuelo... ...y déjame de historias. No se complica. No se complica. No te jodis, si lo he comido yo, ¿para qué me reñí? Yo ahora me digo muchas cosas, ¿no? Yo fíjate, estoy convencido de que ahora mismo todos los hombres tendrían que vivir solos un tiempo. Para valorar las cosas, para todo, porque yo ahora antes me he enfadado por... ...porque las mujeres a lo mejor se ponían a limpiar y íbamos a salir. Pues ahora voy a salir yo y me gusta dejarlo recogido. No me voy a la cama sin fregar los cacharros de la cena. Veo migas por ahí, lo estoy limpiando. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian? Y yo muchas veces me lo digo, digo, si yo antes me he enfadado por esto. ¿Cómo somos? La gente somos un... Hay que ver en la situación. Exactamente, somos un cúmulo de cosas. ¿Por qué comenzó en el boxeo? Pues mira, pues porque vi... Fuimos aquí al Cine Castilla, que estaba en la calle Mayor, que estaban los locales cerrados. Estaba el Cine Castilla y el Cine Proyecciones, que seguramente tú no habías nacido. Y bueno, pues vimos sin hablar de boxeo. Ahí vimos a dos hermanos, que lo hacían muy bien y tal, los hermanos Fuentes, me acuerdo. Bueno, pues lo fuimos viendo y tal y cual, y entonces se llevaba mucho lo de los guateques. Estas que alquilabas una casa por muy poco, enganchaba la luz afuera en la calle y se acabó el problema. Y ahí pues hacíamos nuestros bailes y tal. Yo como era panadero, yo casi siempre me dormía, pero bueno, por la tarde. Pero bueno, entonces, pues ahí empezamos nosotros a hacer nuestros pinitos, a pegarnos golpes, nos envolvíamos la mano en una toalla y tal, y empezamos nuestros golpes. Y fuimos al gimnasio. Fuimos al gimnasio tres amigos y bueno, pues de los tres amigos, el que se quedó, fui yo. Porque me gustaba entrenar y en fin, me gustaban esas cosas. Y bueno, pues mi vida se ha basado en eso. Ya empecé, y luego ya empecé a despuntar al poco tiempo de llegar en el museo. Bueno, pues yo fíjate, con cuatro años ya debuté de profesional, con cuatro años de la materia, ¿sabes? Y entonces ya debuté de profesional y tal, y en palenciano había habido así generalmente profesionales y todas y todas y tal. Y bueno, pues ya tiré para arriba y tal, y como yo soy una persona que me ha cuidado, porque encima me ha gustado entrenar, pues bueno, pues el trabajo sale. Cuando se hace un esfuerzo y tal cual, muchas veces está compensado. Y yo creo que estuvo compensado. Campeón de España de boxeo. Campeón de España de boxeo. Campeón de España de boxeo. Habiendo disputado seis títulos, que no es uno, seis, que no está nada mal. ¿Cómo se asimila eso, ese título? Y en esa época era súper difícil, porque había muchos, había muchísima gente, era súper difícil. ¿Y cómo se asimila? Bueno, yo seguía con mi vida normal, pero sí que la gente me pidía autógrafos. En Palencia, fíjate que la gente me conoce, me pidía autógrafos y la gente me saludaba y todo el mundo y tal. Pero bueno, yo seguía con mi vida normal, porque muchas veces era tanto mi afición la que tenía que salía de trabajar. Me iba a correr, venía, comía, me echaba un poquitín por la tarde al gimnasio. O sea, que no tenía vida social mucha porque estaba todo el día liado, con el entrenamiento y con todo, ¿sabes? Pero bueno, que sí que es muy complicado. Pero claro, bueno, luego surgieron las cosas. Me enteré, fíjate, me enteré por casualidad con el periódico de LAS, de que era aspirante oficial al cabrón. Bueno, bueno, yo ya ni me lo creía. Ese día no dormía por la tarde, yo me duermo a la sombra de huevo, como digo yo, porque me duermo enseguida. De los nervios. De los nervios y tal. Voy a hacer un título, yo solamente hacer el título, no sabía si lo iba a ganar o no lo iba a ganar. Y aunque no lo ganase, me daba igual, pero yo entusiasmado con hacer un título de España de boxeo, que en Palencia no se había hecho, que tal. Y luego encima vino en figuras, porque yo estaba muy relacionado y tal. Y bueno, bueno, estaba súper emocionado. Estoy acojonado, haciendo un telar en la, fíjate tú, en la tele. Pero no le da miedo a nada, yo no le veo que sea un hombre tímido, ni que se ponga límites. Y fíjate que soy cachondo y soy, no sé, que me guaseo mucho, tal, con mis amigos y tal, igual. Y he tenido suerte, porque yo cuando estaba en Madrid, en la mili, pues, en la calle esta de, ya no me acuerdo ni cómo se llama, cerca de la Puerta del Sol, tal, que íbamos por allá a chatear, pues había el barrio de putas que había, ¿no? Y yo siempre iba y me juaneaba, no es que fuera a subir con y tal, pero pasábamos por ahí, porque íbamos andando, y yo me juaneaba, me guaseaba, decía toda la bobada del mundo, y más de una vez vi volar a uno de la Puerta para afuera, de un golpe que le habían pegado. ¡Madre mía! Y yo nunca tuve problemas, nunca se metieron conmigo, ni nada, no me ha gustado tampoco ese ambiente, pero bueno, sí que pasábamos por ahí, si te digo lo contrario, invento. Bueno, pues pasábamos por ahí, por divertirnos, por distraernos, por ver a las mujeres también, evidentemente, y pasábamos por ahí, y me guaseaba y tal, y tuve suerte. ¿Cualquiera se mete con usted? Bueno, pero se podían haber metido, porque nadie me conocía, ¿no? De hecho, yo le digo a los chavales, no uséis el boseo para meteros con la gente, porque por encima de todo en esta vida hay que ser persona, siempre, y que te recuerden porque eres una buena persona, no porque has sido un, si te recuerdan, porque has sido un buen deportista, pues fenomenal, pero sobre todo porque eres buena persona, porque eso no se forja con entrenamientos, eso se forja con tu personalidad. Ahora echamos el arroba, que ya ha tenido que empezar a hervir, y lo tenemos 13 minutos. Bueno, le doy un poco de vueltas y tal, es que tampoco quiero que se salga el agua. ¿Económicamente le compensó ser campeón de España de boxeo? Sí, hombre, cómo no. Cambié los armarios de casa, hice unas cuantas cosas en casa, que de panadero no hubiera hecho, cómo no me va a compensar, y luego satisfactoriamente como persona, cómo no. Mi nombre, yo digo muchas veces que aquí en Palencia, pues ha gustado mucho el boseo, ¿sabes? Y ha gustado mucho el boseo, pero hay mucha gente, bueno, los grandes negocios se hablan en los bares, se hacen en los bares, los grandes campeones se hacen en los bares, pero yo no, yo me he dicho en el gimnasio. Y cuando otros decían que iban a ser campeones de no sé qué, porque eran muy buenos, pero lo decían en las discotecas, que se pegaban con otros, y en los bares. Yo no, yo iba al gimnasio. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que yo lo que digo siempre a toda la gente, mi nombre está en un libro, porque yo fui campeón de España en 1986, y yo tengo un libro en el cual vengo yo. Campeones de España de tal año a tal año a tal año, y salgo yo. No sale el que decía en el bar que iba a ser campeón del mundo, porque era muy bueno, no sé qué, pero hay que cuidarse, y no hay que creer eso, hay que ser, y yo siempre digo, vamos a ver lo mismo, hay que ser humilde, en la vida, como humilde se sacan muchas más cosas que siendo un soberbio. ¿Una pelea bien pagada? El campeonato de España, por supuesto. El campeonato de España, ojo, cuando yo le defendí, no cuando le gané, cuando le gané cobré muy poco, porque era en Palencia, pero bueno, siempre pues tiene más opciones de poderlo ganar, porque bueno, pues la balanza siempre tira un poquitín a tu favor, porque el ambiente va para ti. Pero cuando lo defendí en Galicia, los gallegos pujaron fuerte, y yo era el campeón, y yo era el que más cobraba, claro. Más o menos. Aunque es así, me llevé un mosqueo porque estuve dos días sin comer, sin comer y entrenando, ojo, sin comer. Y encima me senté en una mesa con una mariscada alrededor, de preocupar, que lo comieran todos menos yo, claro. Qué sufrimiento. Porque tenía que estar guardando el peso, porque yo tenía que pesar 59.960 gramos. Y me costaba mucho, ¿sabes? ¿Un millón de las antiguas pesetas, por ejemplo? ¿Una pelea? ¿Puede llegar? No, no, puede llegar, no llegó. Sí, llegó, llegó, llegó. Llegó y encima lo cobré por la tarde, que yo le dije al manager, coño, ¿por qué no nos vamos? Y que pegue a otro. Pero bueno, no, no, hay que cumplir, bueno, hay que cumplir. Y eso, vamos. Pues bueno, por fin, eso fue lo que le gané. De todas maneras, como viajé a varios países, estuve en Italia dos veces, tengo una placa con mi nombre, que me dieron en Italia, que eso quiere decir que no estuve mal la primera vez, y eso que la primera vez que fui allí tuve que bajar dos kilos y medio en un día. ¿Ha corrido muchísimos maratones? Muchos maratones, y además he hecho unas obras sociales, obras benéficas muy buenas, que a mí me llenan de un orgullo especial. ¿Ha colaborado con la Asociación Española contra el Cáncer? En cuatro ocasiones. He venido corriendo desde Santander hasta sí. Pero es una locura. Bueno, pero ¿quién hace las cosas buenas? Los locos. Un hombre sensato no se cuida de hacer, ¿me entiendes? ¿En qué momento se le ocurre venir corriendo desde Santander hasta Palencia? Pues bueno, mira, la primera vez que lo hice fue corriendo desde Guardo hasta Palencia, pero ya había corrido 100 kilómetros en Madrid con un amigo mío, que él corre mejor que yo. Pero eso sí, me he rodeado de unos amigos excelentes, muy buenos. Ojo, que yo soy muy sentimental, yo soy muy duro. Mira, si una persona me viene buscando, me va a encontrar enseguida. Yo no busco pelear, pero soy muy sentimental. Yo me gusta mucho a Santander Molina y veo una película de Santander Molina y se me saltan las lágrimas. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela. ¿Entiendes? Aquí es decir que soy muy sentimental. ¿Qué le emociona Arenas? ¿De la vida? ¿Qué le emociona? Todo. Todo. Cuando un padre le da un abrazo a un hijo, a un hijo a un padre, o a una madre, todo. Yo me emociono con todo. Y bueno, yo veo mucho, me gusta mucho el programa este de... hay una cosa que te quiero decir. ¿Sí? Y yo una pasada. Sí, sí, pero no me da vergüenza decir, al contrario, me gusta. Es que no es para avergonzarse desde luego. La vida no es el museo, o el fútbol, o lo que sea. La vida es todo en general. Bueno, pues voy echando el azúcar, ¿sabes? Pues para ir aligerando el menú, que tampoco queremos estar siete horas haciendo el arroco leche, porque nosotros no es un lechazo, es un arroco leche. No vayan a pensar las mujeres, que este es un pesado que se está enrollando. No, no. Esto es rápido, hemos dicho. Coño, me llaman el rapidillo. Yo era muy rápido peleando, ¿eh? Yo le digo a los chavales, le digo, mira, si vas a hacer un combate por ahí y ves a un boceador que tiene la cara marcada, no te preocupes de él, es que le han dado hostias por todos los sitios. Le han tenido que operar de la nariz. Sí, 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 pero no, pero sí, es que hay veces que me gusta hablar así porque es lo mejor. Le han tenido que operar de la nariz dos veces. Sí. La mano también se la rompió. La mano dos veces también. Dos veces. Dos veces. ¿Alguna costilla? Alguna costilla, sí. ¿Qué más? Bueno, no ha habido más, solamente... No es suficiente. Dolores, articulaciones y cosas así, ¿sabes? No... Tuve suerte, no me rompieron las cejas nunca y eso no me la abrieron nunca. ¿Le ha quedado alguna secuela? ¿Eh? ¿Le ha quedado alguna secuela, alguna consecuencia de las peleas? Bueno, pues a lo mejor sí, un poco. La nariz que respiro mal, sobre todo en verano mal. Yo cuando voy a un sitio que hay puerto de mar, ¡buah! Estoy encantado. Han pasado los 13 minutos, ahora colamos el arroz para cocer luego con la leche 15 minutos. Y ya está hecho el arroz con leche. ¿Está? Y ya está hecho. Bueno, pues ahora lo colamos aquí. Estupendo. Ya está colado y ahora lo echamos ahí, ¿verdad? Eso, ya lo echamos aquí y ya nada, ya 15 minutos y bueno, esperar a que se enfríe, pues yo creo que tenéis mucho hambre y a poco tenéis prisa, vamos a comer. Lo tenemos que probar. Ya, pero bueno, esperar a que se enfríe porque tenéis ahí al probarlo. Arena, se ha mezclado con todo tipo de gente, muy variada. Con todo, con todo, drogadictos, borrachos, de todo, ahí me tienes a mí. Eso de que las malas compañías, hombre, me imagino que cuando eres joven, a lo mejor muy joven, te dejas guiar. Vale, de acuerdo, pero si tú tienes una cosa clara en la vida, que sabes que fumar es malo, que sabes que beber es malo, ¿para qué lo vas a hacer? Lo primero que tienes que hacer es aprender a criarte a ti misma, eso es lo que hay que hacer. Bueno, vamos a echar la canelita. ¿Canela en rama? Canela en rama. ¿Para qué de sabor? Canela en rama, ¿cómo va a quedar el arroz con leche? Eso es otra cosa. Y ahora vamos a pelar. Aquí el cuchillo. Ah, sí, perdón. Vamos a echar la cáscara de limón. ¿Le han respetado más por ser campeón de España de boxeo? Mucho, me han respetado mucho, pero yo no creo que sea por ser goceador, sino porque nunca he tenido malos rollos por ahí con nadie, ¿sabes? De las anécdotas que he tenido por ahí, pues mira, yo una vez, mi tercera pelea de profesional tenía yo entonces 21 años. Me fui a pelear a Melilla. He ido dos veces, he ido dos veces. Y me fui a pelear a Melilla. Y claro, pues llegamos, fue un viaje muy bueno porque fuimos de aquí en tren, fui hasta Madrid. En Madrid me esperaba el manager, cogemos un avión hasta Málaga. Y en Málaga, como era mi espera de navidades, no había billetes de avión. Y tuvimos que ir en barco. Buah, eso era joli. Pues yo me metí en el barco, me subí arriba, tal, que no había montado nunca en barco. Pues como de, me pasaba como lo de Paco Martínez Olida con la cañita, pues igual. Me subo en el barco arriba, bueno, ¿qué dice? ¿Cuánto se empezó a venear? Para abajo, a devolver y todo ese rollo y tal. Buah, que lo pasé fatal. Pero bueno, vale, fuimos allí y tal. Y claro, como la pelea era, a los dos días creo que era, pues nos fuimos el manejo y yo por ahí a dar una vuelta por ahí. Y se me acerca un chaval pequeño. Estábamos por ahí dando unas vueltas. ¡Paisa, paisa, paisa, paisa! ¡Chocolate, chocolate! Y digo, ¿qué cojones de chocolate tenía este? Yo no quiero comer chocolate. Yo pensaba que era chocolate para comer y era chocolate para fumar. Tú verás qué pardillo era yo. ¿Sabes? Por eso la anécdota. En Copenhague también tiene alguna anécdota porque, como decíamos, ha viajado mucho. Sí, ha viajado mucho, sí. Por toda España también. Fumos a pelear y era el pesaje y claro, allí la gente no nos, claro, que no van a conocer. Estamos allí, pues ¿quién es el mío? Pues por el peso, por la fisonomía y tal. El tuyo es ese, un negrito. Estaba ahí sentado con una gorra amarilla y tal. Y digo, las hortias que le voy a pegar. ¡Joder, las que me dio la vi! ¡Buah, me dio! Me noqueó, me noqueó. Me dio una paliza cojonura. Y el caso es que luego fue a pelear con el castañón, que hizo el campeonato del mundo y fue ocho veces campeón de Europa y le ganó también. O sea, que era un tal... Bueno, que luego fue campeón de Europa, un tío bueno. A nadie le gusta que le peguen. Coño, no se ha jodido a nadie. Por eso hay una cosa, ¿sabes? Mira, el boseo es bastante más cansado que correr una maratón. Un combate grande, te digo, un combate alargado, ¿no? ¿Y sabes también por qué? Porque mira, ahora, por ejemplo, yo que entreno a chavalas, a chavales jóvenes, ¿sabes por qué se cansan mucho más que yo? Porque se lo digo yo, si tenéis veintitantos años y yo tengo cerca de 60, pues si me canso yo menos que vosotros. Yo he llegado a hacer hasta 12 asaltos con ellos. Con uno, con otro, con otro, con otro, tengo bastantes. Y bueno, pues, ¿qué pasa? Que como a nadie nos gusta que nos peguen, los nervios te atenazan y te cansas muchísimo más. ¿Qué pasa? Que yo a lo mejor, tú puedes ser muy bueno y me puedes ganar, vale, de acuerdo, pero yo muero peleando. Quiere decir que yo por lo menos sé que me sé defender. Entonces, como sé que me sé defender, esos nervios ya no me salen tanto. Pero, evidentemente, porque he peleado mucho, ¿no? Date cuenta que yo fui de los goceadores que hizo más peleas, ¿eh? Yo hice cerca de 200 combates entre profesionales y amateres, ¿sabes? ¿Alguna vez le ha podido el miedo antes de un combate ver a su rival? Como digo yo a los chavales, digo, la mazucha es que a peluquín. El miedo, claro, el miedo existe, pero mientras exista el miedo, existe el control por parte tuya. Es bueno que haya miedo. Bueno, ya casi, casi está, ¿verdad? Sí, sí, no, ya está, ya está. ¿Qué hacemos? Pues ahora sacamos la cascara de limón, porque esa no se va a comer, evidentemente. Para que dé el gusto. Eso ha sido para que dé el gusto. Ahora la sacamos aquí con un poquitín de cuidado. Ahí está. Eso es. Bueno, a que manchemos este poquitín y luego lo limpiamos, ¿vale? Perfecto. La canela la manteremos. Ahora la echamos en un bol y echamos la canela. Y cuando se enfríe, nos pegamos un viaje que ríete. Qué bien. Y ya está. Ha conocido a mucha gente. A Pedro Carrasco, que fue campeón del mundo. Y con mi bebé, que la vida es breve. Pedro Carrasco, campeón del mundo. ¿Ha coincidido con él y ha conocido? No, he entrenado con él. ¿Ha entrenado con él? He entrenado con él, porque ellos hacían exhibiciones él y José Leguera, que era un negrito que fue campeón del mundo. Y entrenaban en el parque de deportes. Y yo, claro, como pasé la mil día allí, pues entrené con ellos. Y ¿habéis visto la película esta de yo hice a Roque 3, de Fernando Esteso? Yo no he visto. Bueno, pues si la ves, todos los que salen ahí han peleado conmigo. Todos. Una pasada. ¿A la que fue su mujer? Rocio Jurado. Me estuvo viendo cómo me vendaban a mí el preparador, porque el vendaje de profesional es un poquitín más complicado. Y me estaba vendando mi manager, estaba conmigo en el vestuario Perico Fernández, que fue campeón del mundo. Estaba conmigo en el vestuario. Y ahí entró Carrasco con Rocio Jurado, que entonces era su mujer. ¿Y qué tal? ¿Qué sensación le dio? Bueno, pues, hombre, no me dio una gran sensación, pues porque, primero, yo estaba pensando en el combate que iba a tener, que iba a tener un chaval importante. Y, segundo, ya había entrenado con él. Entonces, cuando ya había entrenado con él, pues no pasaba nada, ¿sabes? Entonces, bueno, pues bien. ¿Ha conocido a Imanol Arias? Sí, a Imanol Arias estuve con él en Parla. A Gil Gil también estuve con él. ¿Qué tal? Ah, bien. Bueno, pues como yo prácticamente estuve para ir a ver una plaza de boxeo y tal, pues bien, bien. He conocido un montón de gente. A Poli Díaz. A Alaska también estuve con ella. ¿Con Alaska? Es pequeñita. Muy pequeña, ¿sí? Vamos, no es que sea pequeña, ¿eh? Es poco alta. Es poco alta. Y nada, bien, he conocido a un montón de gente, sí. ¿Y con Poli Díaz qué tal? Pues mira, muy bien. Yo peleé con él con título de juego. Me ganó, está claro que aquí no se esconde nada. Pero luego se sacó el camino de conducir al poco de pelear conmigo, se compró el coche y vino a celebrar conmigo aquí a Palencia. Y estuvimos por ahí, por Valladolid y por ahí y tal. Y vino a celebrar conmigo. En fin, he conocido a un montón de gente. Ahora es un poco más machacado. No, un poco, no. Un poco bastante. Tiranda mucho. Está hecho como para donde rico. ¿A qué se dedica ahora? Pues no lo tengo claro, pero creo que le han pillado como una tienda de campaña por la barranquilla de esos sitios donde venden droga. Le vieron en un comercio, en un mercadillo de estos, en un rastro, vendiendo zapatillas. Me dijeron. Incluso, mira, el que le vio en un centro de estos, vamos, en un mercadillo, vendiendo zapatillas, el chaval de aquí de Palencia le dio recuerdos míos. Le dijo, ay, pues dale recuerdos a Arena, que tengo un buen... Porque él me pidió un pan a mí cuando yo vine aquí a pelear con él. Porque compraba comida a la gente que venía a verle. Y fíjate, tengo en la bodega el cartel de cuando empele con Poli y ponía en el cartel con Poli a Palencia, entrada y viaje, mil pesetas. Fíjate, seis euros. Apague, vámonos, ¿cómo ha subido esto, eh? Nada que ver. Bueno, esto ya... Lo echo aquí. Venga, vamos. Lo echamos en otro modo. No, lo vuelco así con todo. Venga, perfecto. Con cuidado de no quemarse. Sí. Y ahora simplemente ya es dejarlo enfriar. Eso es. Bueno, pues esto lo echamos aquí. Muchas veces digo que la azuda no sirve para nada. Pero bueno, hay que usarla. ¿A quién le dicen que se parece? ¿Le sacan algún parecido? Sí. Y me cabrea. Me dice que me parezco a Fari. Y me dice mi Fari particular. No te calientes. Pero bueno, es igual. A mí me importa poco. Yo sé que guapo no soy. Vale, de acuerdo. Pero bueno, muchas veces tampoco la guapura se come, ¿no? ¿Me han dicho que eres aficionado al baile? Sí, sí. Me ha gustado siempre el baile, sí. Me ha gustado... Fíjate, antes no me gustaba bailar pasodobles, porque no sabía. Y ahora, como sé, me gusta una burrota. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué más baila? Pasodobles. Pasodobles, bachatas, rumbas sobre todo. Muy bien. Pues creo yo que lo bailo muy bien, vaya. Que tampoco sabes. Pues yo que sé, yo cojo a la pizana y esto cago con los pies aquí para atrás y tal, con esas cosas. Pues yo que sé, lo que se viene haciendo, más o menos. Bueno, voy a echar la canela, ¿vale? Espera, que la reparto por aquí. No se pase tampoco con la canela. Yo siempre me he quedado corto. ¡Joder, me va a pasar! Vale, así lo repartimos, es más que eso, joder. Si no, esto no pasa nada. ¿Has mal la canela de la frutisíaca? ¿Esta noche toca? ¡A que la coma, coño! Pues ahí tienen ustedes el arroz con leche. ¿Qué se creía? ¿Que no sabía hacer nada con un vaso? Ahí tienen. Tiene buena pinta. Pero mejor sabrá, cuidado. Yo, las personas que la han probado, de las veces que lo he hecho yo, bueno, me han pedido que se lo haga, quiere decir que el mangio estaba muy bueno. Que la han comido por ahí más veces, en más sitios, y que estaba muy bueno. Llego la hora de la verdad, ¿hay que probarlo? Hay que probarlo, exactamente. Lo que pasa es que, bueno, ahora está un poco caliente, claro, pero bueno. Vamos a ver. Buenísimo. ¿Qué me dices? Me veo aquí haciendo horas. Para hacer el arroz con leche solo. ¿Me gustaría dedicarse a la cocina? ¿Por qué no? Voy a dejarlo. Solo el arroz con leche. Hombre, el arroz con leche con más cosas. Hago un limón muy bueno, algún puré de verdura muy bueno. Bueno, todo va muy bueno. ¿Ves qué te parece? Ha sido a gusto. Claro. Que ha sido un placer, Arenas. Ay, ay, ya lo mismo. Compartir este rato con usted. Bueno, me he divertido, me he pasado bien, y de eso se trata. De eso se trata. Y sobre todo hacer algo que aprovecho. Que le vaya muy bien. Joder, eso de que le vaya muy bien me suena feo. ¿Qué cojones de que le vaya muy bien? Que te vaya muy bien, que está mejor. Que yo siempre no me gusta que me llamen, no me gusta mucho que me llamen señor. No me gusta mucho que me llamen señor storm. Muy bien. Música